¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Chacho, no hace mucho descubrimos a un pedazo de talento llamado Yabriel y ahora ha lanzado un tema con Ñengo Flow, sorry, se llama el tema. Chacho, que Ñengo Flow haya decidido grabar con un artista nuevo, es que aquí hay más que talento, ¿sabes? Pero chacho, ¿sabes? Yo esto lo tengo que escuchar con ustedes, a ver, a ver, a ver. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Semony Records, yo la última vez que lo escuchamos, ¿sabes? Se nos cayó la peluca. El Yabriel ese tiene mucho talento, ¿eh? I'm sorry, a ti no te quiero ni de hobby. Mejor que tú, yo tengo un palo de shorty. I'm sorry, a ti no te quiero ni de hobby. Como tú tengo par de shorty, ok, palabreo ahí. Oye, ok, me gusta cómo empieza y el concepto del video es... Está congelado. Están congelados, ¿sabes? Es un concepto ahí en el polo norte, por ahí, ¿eh? De repente yo tengo un palo de shorty, ya van de llamada perdía. De repente tú me tiras todos los días. Uooooo... 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 Hace rato que todo me lo borré. ¿Y dónde está el lejos que tenías tú? ¿Dónde te metiste toda esa actitud? A ti te reconozco entre la multitud. Oye, me encanta la voz que tiene este cabrón, ¿eh? Me gusta esta parte. ¿Pero qué hacen esto? ¿No tienen frío? ¿Me está entrando frío a mí? ¡Me está dando frío! Oye, ¿qué te vas a hacer? ¡Oh, Dios mío! Estás durmiendo con frío, pudiendo estar al lado mío, vas a arrepentirte. Estás durmiendo con frío, ¿no? Es que están en el Polo Norte, ¿no? ¡Goyo! Estás durmiendo con frío, pudiendo estar al lado mío, vas a arrepentirte como nunca. El tiempo no vira para atrás, pues no quiero más preguntas. Todo es diferente, mami. ¡Oh, qué tal! Me quedé, me fuiste de aquí. ¡Mingo, Flor rompió! ¡Oh! Y a veces me toca perder, pero por fin ya tengo claro. Al final yo me di cuenta que tú no sabes querer. I'm sorry, pero tú estás pa' mí, I'm sorry. I'm sorry. A ti no te quiero ni de hobby. No te quiero ni de hobby. Tengo par de shorty. I'm sorry. No tú estás pa' mí, I'm sorry. A ti no te quiero ni de hobby. Están, estaban patinando y todo. Que tú ya tengo un par de shorty. Yo, oye, pero está muy duro el tema, ¿eh? ¡Uy, aquella, aquella! Si otra vez tú querías, tú te vas a quedar con la gana, gana de estar en... Aquí, eh, las muchachas están todas congeladas, miren la cara, miren la cara como lo tiene, ¿eh? ¡Qué frío! ¡Me está dando frío a mí! ¡Oye, me dime! Yo, es que tiene talento este cabrón. Gabriel, la sangre nueva. ¡Uh! La sangre nueva. Simón y Records, baby. Dímelo, Tanko. Se van de ir por el parranco. Dios, qué duro, loco, qué duro. We got you for the paper. No, y los otros dos temas, o sea, uno de ellos ya lo hemos reaccionado, pero los otros dos temas que tiene está muy duro, está muy duro. No, no, no. Hay que apoyar ahí a la sangre nueva, a los talentos nuevos, loco. Este, Dios. Tiene muy buena voz. Le veo mucho futuro al Gabriel, ¿eh? Sí, sí. Les dejo el link en la descripción del video. ¡Uf! ¡Qué temazo! También no se olviden que de seguir la playlist del momento en Spotify, busquen Coreano Loco Mix en Spotify, en donde están los mejores, los últimos temas del momento. Esta canción estará incluida y también el merchandise del Coreano Loco está disponible en coreanoloco.com. Estamos cada día más cerca del Bugatti. ¡Ja, ja, 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 ja!